bueno estuvo bien la plática camaradas ya se ve el rufero y camarada bueno vamos a ver el avanzamiento de este proyecto llamero camaradas este trabajo quiere paciencia paciencia quiere este trabajito ahí va quedando órale ya mero bueno saludos para todos para la próxima aquí nos encontramos con mi camarada el mero mero rufero ahí me cambia es el rufero de mi casa primo apenas agarré una casa ya tiene años que no han cambiado el roofing bien cargada de roof en este camarada mire camarada no hay descanso el que quiere salir adelante todo se puede camaradas miren este camarada lo conozco ya por año camaradas llevo año conociendo este compa me ha ayudado mucho también a veces quitamos los roofing a veces me aviones pero ahorita ya no camarada yo quiero que él me quita rufen de mi casa porque ya llevan años ya con unos 20 años ya camaradas ya es hora de poner un nuevo chingos ya mero vamos a acabar este jale ahí está el mero albanel miren camaradas bien preparado con su nivel sopitas o todo cuchara ya mero vamos a acabar este jale camaradas ya nomás la gorra que lleva encima y ya la tapa ahí viene un mero chingonazo camaradas mero rufero ahora primo saliendo del jale esta larga jaja terminando una casa por ti ah esta para frígla ahí viene otro rufero aquí estamos con el mero ladrillero mira el albanel de este jale bueno así dejo el maestro el trabajo trabajo terminado así vamos avanzando con el maestro no hasta así otro nivel otro nivel así se requean tu primo así se requea este ladrillo bien raqueado para que no entre ninguna hormiga verdad primo si no entra agua ni una mosquito ni ni nidos de hormigas ahí quedan las tapas bien cerradito que ni queda ni un agujero para una hormiga porque luego empiezan a meter sus nidos gusanos avispas ya sabe pero este camarada mire bien raqueado separado japanismeipo bueno acabando este jale con el maestro exactamente así se pone el mortero a los ladrillos ya vamos más o menos ya llegando a la mitad no cuesta nada ponerlo primo ahí vamos un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.